Gózala, te damos tu lugar Tania, espérate, te tengo que decir algo Pero rápido, ya no me sale concierto Lo que te tengo que decir es rápido Bueno, pero apúrate En la boda te lo iba a decir, pero había mucha gente Bueno, bien Lo que yo te quiero decir, si quieres Ya, ya, rápido, rápido, porque ya no se están esperando Apúrate Venga, vámonos Y con ustedes, Daniela y su pandilla Interpretando, Locos de Amor No entiendo Qué es lo que pasa Cuando lo veo yo Sus ojos solo me miran Y me llenan de amor Solo él Me hace feliz Yo siento cosas muy raras y no sé lo que son Cuando ella me habla yo tiemblo y siento mucha emoción Creo que Es el amor No sé cómo de ser Que mi corazón puede sentir Solo sé que tú serás mi gran amor Quisiera que el tiempo corra siempre a nuestro favor Con el aire Que el aire que tú respira y llegue a mi corazón Tú y yo Los locos que soltratan este mundo cambiar Para que todo estuviera Para que todo estuviera Para que todo estuviera Haciendo de paz y de amor Con ilusión Con ilusión Con ilusión ¡Suscríbete al canal! ¡En realidad! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!